El desayuno Con cosas de mariscos Una gelatina de fresa Y un juguito de pinos Muy bien Nuestro primer desayuno En el costado de Madrid Perfecto Estamos en medio del mar Adiós Respetan está el alto Las motos no tienen ley Si las bicis les vale Y no respetan Míralos Míralos Son temerarios Y eso también Y les vale Míralos